La esfera de Betz es un artefacto esférico de metal que fue descubierto por los miembros de la familia Betz en el año 1974. El objeto, cuya forma es de una esfera perfecta, rápidamente se convirtió en el objetivo de las más variadas discusiones y controversias. La historia de este misterioso objeto generó gran fascinación entre ufólogos y científicos, pero también atrajo el interés de los militares. Todo comienza en mayo de 1974. Terry Betz, de 21 años y estudiante de medicina, su madre Gary y su padre Anthony, un ingeniero naval, fueron a inspeccionar los daños provocados en su propiedad por un incendio que se extendió a través de 88 hectáreas del bosque pantanoso Fort George Island, que está situado al este de Jacksonville, en Florida. El día 26 del mismo mes, la familia encontró algo bastante peculiar en la región, que había sido presa del fuego. Se encontraron con una esfera metálica pulida de aproximadamente 8 pulgadas de diámetro, alrededor de 20,32 centímetros. Pese a que estaba en un área que había sido consumida por el fuego, la esfera no presentaba ninguna señal de daños, rasguños o las típicas manchas oscuras que aparecen en los metales cuando son sometidos al fuego. Terry y sus padres empezaron a sospechar que esta esfera podría ser un objeto propiedad de la NASA, o incluso parte de algún satélite soviético. Recordemos que en 1974 empezaba la Guerra Fría y el pueblo estadounidense vivía en constante paranoia por un posible ataque soviético. El trío llegó a considerar la posibilidad de que este objeto fuera el causante del incendio, pero como se mencionó anteriormente, el objeto no presentaba señales de haber estado en contacto con altas temperaturas, pues el metal lucía extrañamente brillante. Terry y sus padres terminaron llevándose la esfera a casa. El objeto encontró como destino la habitación del joven estudiante y se quedó allí aproximadamente durante dos semanas, hasta que algo muy curioso sucedió. Terry se encontraba acompañado de su amiga Teresa Fraser, haciendo improvisaciones con la guitarra, hecho que terminó provocando algunas reacciones en la extraña esfera metálica que Terry y sus padres habían encontrado en el bosque semanas antes. El objeto comenzó a vibrar y emitir un sonido punzante en respuesta al sonido emitido por la guitarra, siempre que algunos acordes específicos eran tocados. Días más tarde, los miembros de la familia Betts comenzaron a notar otros sucesos extraños relacionados con la esfera. Descubrieron que cuando rodaba la esfera en el suelo, podía modificar su trayectoria a voluntad para después retomar el punto de partida. Los Betts afirmaron que en cierta ocasión el objeto había permanecido alrededor de 12 minutos en movimiento, hasta que finalmente regresó al punto de origen. La esfera también parecía sensible a las condiciones climatológicas, dado que estas peculiaridades se hacían más notorias en los días de mucho sol, como si el instrumento recibiera de esta fuente su energía. Aunque claramente se veía influenciada por la luz solar, la esfera no mostraba alteración alguna cuando era expuesta a la luz solar o a los rayos infrarrojos. El globo metálico parecía emitir una vibración de baja frecuencia en determinados momentos, como si un motor estuviera operando en el interior del objeto. Otro dato intrigante era que había una pequeña mancha triangular en la esfera. Esta mancha representaba la región magnética del objeto. Motivado por los extraños descubrimientos hechos en relación con el artefacto de metal, Terry comenzó a realizar varios experimentos caseros. Cuando el objeto entraba en contacto con otro objeto metálico, un martillo por ejemplo, la esfera parecía vibrar como una campana. La extraña capacidad que tenía la esfera para moverse como si tuviera voluntad propia, terminó preocupando a los Vets, tanto que guardaban el objeto en un saco cerrado durante la noche, pues creían que el objeto simplemente podía escapar. Finalmente los Vets decidieron hacer público su hallazgo. El periódico local de Jacksonville quedó intrigado con la historia, tanto que se vieron obligados a enviar a un experimentado fotógrafo al lugar, Lon Enger, para obtener algunas imágenes. El escéptico Enger aceptó respetuosamente el trabajo, pero secretamente pensaba que se trataba de la típica familia loca que quería obtener algo de fama. Cuando Enger llegó a la vivienda de los Vets, fue recibido ansiosamente por Gary, que no perdió el tiempo y le presentó la esfera. Enger describió el episodio el día 12 de junio de 1974, en la edición diaria del periódico St. Petersburg Times. Desconfiaba de este tipo de cosas. Cuando llegué hasta allí, la señora Vets dijo, no lo creerás si no lo ves. Fue entonces que la matriarca de la familia indicó a un dudoso fotógrafo a dar un pequeño empujón a la esfera en el suelo. Así lo hizo Enger. Y para él, nada fuera de lo común sucedió, pues la esfera simplemente se detuvo cuando terminó la fuerza de impulso que había dado inicio. Sin embargo, tras una pausa, la esfera retrocedió y se dirigió a la izquierda a unos 8 metros. Hizo un gran arco y luego retornó a los pies del fotógrafo. Enger examinó la esfera de metal con atención, y como la familia Vets hizo antes que él, le fue imposible encontrar marcas o señal alguna de un fabricante en la superficie. Apenas un símbolo triangular estampado. Así fue que el fotógrafo reprodujo la historia de su editor. El periódico no perdió tiempo y publicó el informe. Y en el transcurso de cinco días, el caso de los Vets estalló en los medios de diversas partes del mundo. Reporteros de prestigiosas publicaciones como el New York Times viajaron desde lugares distantes para ver con sus propios ojos esta misteriosa esfera. Pero no solo despertó curiosidad entre la prensa. Las comunidades científicas y militares también solicitaron analizar el extraño objeto. Representantes del ejército de los Estados Unidos y de la NASA se pusieron en contacto con la familia Vets, así como investigadores ufólogos. Los visitantes sacudían escépticos, pero casi invariablemente salían perplejos por las inesperadas habilidades de la esfera. Un vocero de la marina de los Estados Unidos, llegó al punto de admitir en televisión que era incapaz de explicar su origen. En un comunicado oficial proporcionado a la prensa por la marina, se declaró públicamente que la esfera no era propiedad del gobierno estadounidense. La familia que intencionalmente había elegido un lugar aislado para vivir, se convirtió en un objetivo para la prensa que no los dejaba en paz. En el auge del frenesí mediático, el renombrado astrónomo Dr. Alan Hynek solicitó a la familia Vets que le enviaran la esfera a su oficina a la Universidad del Noroeste en Chicago, para que pudiera inspeccionarla personalmente. Pero Gary se rehusó, pues creyó que un objeto de este tipo podía ser confiscado o extraviado. Para disgusto de decenas de científicos y curiosos, la esfera permaneció en la casa de la familia Vets. El objeto se mantuvo en la propiedad de los Vets, hasta que algunos eventos nuevos comenzaron a suceder y a asustar a los dueños de la esfera. Gary Vets informó que ella y su familia comenzaron a escuchar música de un órgano a mitad de la noche, aunque nunca hubo tal instrumento en la casa. Como si eso no fuera lo suficientemente aterrador, las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse, aparentemente por voluntad propia, a cualquier hora del día y de la noche. Anthony y Gary hasta entonces decidieron que era hora de llegar al fondo de este misterio. Tras una serie de perturbaciones nocturnas aterradoras, la familia Vets finalmente dejó la esfera a los científicos de la estación aérea naval de Jacksonville. Los esfuerzos iniciales de los metalúrgicos de la marina resultaron completos callejones sin salida, pues sus máquinas no eran lo suficientemente potentes como para poder penetrar el objeto. Chris Berninger, el portavoz de la marina, informó lo siguiente. Nuestros primeros intentos de rayos X nos conducen a ninguna parte. Emplearemos una máquina más poderosa sobre la esfera y también ejecutaremos una espectrografía para determinar de qué metal está hecha. Eventualmente, los científicos de la estación fueron capaces de determinar cuál era el tamaño exacto de la esfera y el peso, 9 kilogramos. También concluyeron que el recubrimiento tenía aproximadamente un centímetro de grosor, lo que según el informe significaba que podía resistir a una presión de 120.000 libras por pulgada cuadrada. Igualmente descubrieron que la esfera estaba constituida por un metal inoxidable y ferroso, específicamente magnético. Un poderoso equipo de rayos X reveló dos objetos redondos dentro de la esfera rodeados por un halo hecho de un material con una densidad poco común. También observaron que la esfera tenía cuatro polos magnéticos diferentes, dos positivos y dos negativos, que eran concéntricos. La marina concluyó que, aunque la esfera fuera intensamente magnética, no mostraba señales de radioactividad y no parecía ser un explosivo. Los científicos de la marina querían partir el objeto para echar un vistazo a profundidad, pero Gary Betts no aceptó que se hiciera eso temiendo que la esfera pudiese ser destruida y, como no pertenecía al gobierno, solicitó que la devolvieran. La marina cumplió su promesa y la devolvió, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. En este punto, la familia Betts comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que estaban en posesión de tecnología extraterrestre auténtica, o un dispositivo de escucha extraterrestre, como algunos de sus vecinos lo apodaron. El 13 de julio de 1974, el Dr. Carl Wilson, representante de una empresa de investigación en Luisana, conocida como Omega Minus One Institute, examinó la esfera durante más de seis horas y descubrió que el campo magnético a su alrededor emitía ondas de radio. Wilson dijo que la cubierta de metal de la esfera, cuando era comparada con el acero inoxidable, contenía un elemento desconocido que lo hacía un poco diferente. Y aparentemente, él también fue testigo de las propiedades de la esfera para impulsarse a través de superficies y, repentinamente, cambiar de dirección. Una de las teorías postuladas era que podría ser una sonda extraterrestre damnificada o, incluso, algún tipo de dispositivo antigravitacional. Al final, los resultados del Omega Minus One Institute sobre la identidad de la misteriosa esfera fueron tan concluyentes como los de la marina, y la familia Betts nuevamente se quedó sin develar el misterio. Ese mismo año de 1974, enviaron la esfera a un gran evento de investigación ufológica, que contaría con la presencia de conocidos personajes del ámbito. Terry fue designado como mensajero personal del objeto y fue enviado a Nueva Orleans con la esfera. Es entonces cuando el objeto se convirtió en el centro de atención nuevamente y lo sometieron a otra serie de pruebas, concluyendo todo lo que se había dicho con anterioridad, incluido el hecho de que el artefacto funcionaba como un transmisor de audio. A pesar de no saber el origen del objeto, no pudieron afirmar que fuera extraterrestre. El Dr. James Albert Harder, profesor de ingeniería civil e hidráulica de la Universidad de California en Berkeley, quedó cada vez más intrigado con los reportes respecto a la esfera de Betts, y se fascinó con la oportunidad de examinar el objeto con sus propias manos. Los Betts permitieron canalizar el artefacto y los resultados fueron desconcertantes. En un anuncio hecho en el Congreso Internacional de Ufología en Chicago, el 24 de agosto de 1974, el Dr. James Albert presentó conclusiones verdaderamente sorprendentes y totalmente terribles en relación con la esfera de Betts. Informó que basado en los estudios de rayos X, las dos esferas internas estaban hechas de un elemento mucho más pesado que cualquier cosa conocida por la ciencia. Si alguien intenta dividir la esfera, podría explotar como una bomba atómica, afirmó el hombre. La familia Betts mostró su preocupación, pero continuaron con la posesión del objeto. A partir de esa época, las historias sobre la esfera parecen haber desaparecido sin dejar rastro. Justamente, en el momento en que el caso dio un giro fascinante, por no decir terriblemente peligroso. Conforme pasa el tiempo, dos preguntas básicas siguen sin respuestas. ¿Qué era en realidad eso? ¿Acaso era uno de los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial? ¿Vos? ¿Qué pensás? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, por favor dale like y suscríbete. Tampoco olvides de activar la campanita, que en teoría te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima historia.